Cuando Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz, no había gente que los recibiera. Carlota no pudo contener las lágrimas. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. El 27 de mayo de 1864, Carlota divisó desde el puente del barco la cima nevada del pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Al día siguiente, llegaron a la costa del Golfo de México, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. Morató citó a la condesa Colonitz, quien acompañó a los emperadores en su llegada a Veracruz. El navío de guerra francés Temis nos había precedido para anunciar nuestra llegada. No había ni una señal de vida. Nadie se movía en el puerto. No había nadie en la costa. El nuevo soberano de México estaba frente a su imperio, pero sus súbditos se habían escondido. Nadie los recibía. Nuestras impresiones fueron dolorosísimas y nuestro corazón estaba angustiado. De acuerdo al libro Reinas de Leyenda, Maximiliano y Carlota llegaron un día antes de lo previsto. No hubo tiempo para grandes recepciones porque la ciudad sufría de sus habituales epidemias de vómito negro o fiebre amarilla y había centenares de muertos. Las campanas que sonaban no eran en honor a los emperadores, sino a los difuntos, redactó Morató. La autora señaló que los emperadores se atravesaron en un carruaje descubierto las calles, desiertas y polvorientas de la ciudad. Plotaba un olor nauseabundo y los opilotes revoloteaban en el aire. Ante este desolador panorama, Carlota no pudo contener las lágrimas, agregó. De acuerdo en la misma fuente, más tarde y más relajada, Carlota escribió su primera carta desde México a su abuela María Amelia. Acabamos de llegar muy felizmente. Salimos mañana bien temprano hacia la capital y aún nos queda un largo trayecto. El aspecto de Veracruz me gusta infinitamente. Es como Cádiz, un poco más oriental. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz y se estableció el llamado Segundo Imperio Mexicano, que duró de 1864 a 1867. Aunque efímero, influyó en la historia y desarrollo de México liberal, informó el gobierno de México en su sitio web. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Carlota de México? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.